Buenas noches a todos los amigos de la cadena Guapa Radio, que han estado muy atentos a todas las noticias con relación al evento primarista que ha sido, pero, ay Dios mío, han habido tantos tropiezos desde el primer momento, ¿verdad?, entre el voto de los encamados, el voto de los confinados, el voto adelantado, y ahora las papeletas que a las dos de la tarde todavía habían camiones esperando para salir de la Comisión Estatal de Elecciones. Así las cosas, hemos escuchado todas las conferencias de prensa, habidas y por haber, desde lo que ha dicho el presidente del Partido No Progresista, como el Partido Popular Democrático, la gobernadora Luanda Bastil Garcetti, como Charly Delgado Artieri, ha estado hablando Eduardo Batia, Carmen Yulín, estamos hablando de Pedro Pierluis y todos se han expresado, y obviamente todos los que están a cargo de sus respectivas campañas. Hoy nos acompañan por aquí amigos que siempre han estado colaborando en Directo al Punto, tenemos al licenciado Jorge Rodríguez, quien le damos la bienvenida, saludos. Saludos a Daísa y a todos los invitados, y a la gente de la cadena Guapa Radio, José Luis Dalmago, al licenciado González, igualmente para ti, agente de Guapa. Bueno, estamos por aquí con el licenciado Adrián González Costa, saludos. No nos está escuchando, pero tenemos también al senador José Luis Dalmago, bienvenido. Saludos, saludos a Daísa, saludos a Jorge, saludos a Adrián, y saludos a toda la audiencia de cadena Guapa Radio, como tú dices. Lo habíamos visto todo, ¿verdad? Pandemia, terremotos, huracanes, tormentas tropicales, y lo que hoy ha sido para mí algo que no tiene precedentes, que no tiene explicación, que no tiene excusas, pero tiene unas razones, tiene unas razones de ser, y esas las vamos a discutir. Bueno, lo cierto es que entre las excusas se habla de la reforma electoral, y de que por haber aprobado la reforma, pues, culpan a la gobernadora, culpan al presidente del PNP, y al grupo del Senado y de la Cámara que aprobó esta reforma. Otros dicen que la reforma no tiene que ver que es dinero, porque las papeletas no se pudieron imprimir a tiempo, debido a que la Junta de Control Fiscal no quiso dar el dinero que se necesitaba para pagar a los suplidores de las papeletas. Otros dicen que por la cantidad de gente que se destituyó en la Comisión Estatal de Elecciones, que son los que saben y los expertos, ha pasado la crisis. Y otros dicen que realmente es negligencia del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, porque no hay que ser científico de la NASA, ni hay que ser experto, para tener un equipo de personas que entregar esas papeletas a tiempo, y no en la madrugada de hoy, cuando los camiones ya se supone que hubiesen salido a entregar las papeletas. Así las cosas, pues vamos al análisis, vamos a comenzar con José Luis Dalmau. Mira, este, Ada, primero que el código electoral... Te oyes bajito, o sea, te puedes pegar... Mira, a ver si ahora se oye mejor. Vamos allá. Ahora mejor, ahora mejor. Perfecto. Bueno, el código electoral que nosotros criticamos, y no porque todas las cosas que estén en el código están mal, sino que eliminar la memoria institucional y sacar a los secretarios que había, que creaban el balance electoral en el área administrativa, ya de por sí es un problema. Así que, si el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, en las vistas públicas, dijo que él podía trabajar con ese código sacando la memoria institucional y los secretarios auxiliares que le daban el apoyo a la oficina y que daban balance partidista, pues ahí tiene uno de los resultados. No tenía el apoyo ni la memoria institucional para la planificación del evento. Segundo, la gobernadora dijo hace dos semanas que estaba en dinero para las primarias, que no había ningún problema con la Junta, que el dinero estaba disponible. Y el propio presidente de la Comisión Estatal de Elecciones dijo que estaba listo. Que estaba todo listo. A mí no me pregunten, preguntenle a él si él dijo que estaba listo. Pero parece que se le olvidó que la primaria era el 9 de agosto. A alguien se le olvidó que hoy, 9 de agosto, había primaria. Y que los colegios abren a las 8 de la mañana. Y entonces ahora, pues, la máquina, el printer, la impresora, el número 1, el número 4, el papel, moneda. O sea, que no me den excusa. La primaria era en junio pasado. La primaria era hace dos meses. Y se programa para 9 de agosto. A las 8 de la mañana, la ley dice que el evento es 9 de agosto, de 8 a 4 de la tarde. Como yo, todos los que no pudimos votar hoy, se nos violó la ley. Se nos violó el derecho de votar. Yo como candidato, el derecho de participar de un evento electoral. O sea, ¿a quién se le olvidó que hoy a las 8 abría los colegios? Pues no era a las 9. Entonces, a media mañana me han dado un comunicado de prensa que a las 11 van a estar listos los colegios. Cuando a las 2 de la tarde, ni el distrito de Ponce, ni el de Macao, ni el de Guayama, ni el de Carolina, ni siquiera había recibido el componente electoral del centro de operaciones, las papeletas en esos distritos. A las 2 de la tarde. Y yo escucho los mensajes, y yo escucho, ¿verdad? Pues los inconvenientes que hubo, pero si desde la semana pasada están tropezando con la primaria que tuvo el partido Nuevo Procesivo, ¿por qué no se previó que esto no sucediera hoy? ¿Sabes? Ayer por lo menos se pudo llevar un voto adelantado de forma razonable. El viernes el voto encamado. Pero si los problemas de movilidad, la semana pasada, hubo camiones que salieron para el área oeste por la mañana, ¿sabían que no iban a llegar? Hubo camiones que para el municipio de Guaynabo, en algunas unidades electorales, se comenzó a votar a la 1 de la tarde. Ahí en Guaynabo, que eso está cerquita del centro de operaciones de la Comisión Estatal. O sea, que la planificación de movilización falló lamentablemente. Entonces, ¿quién es el responsable? Bueno, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que es el todopoderoso para votar gente, para decir que está listo, que los chavos están asignados. Ahora tiene una responsabilidad con el país de dar explicaciones de la ineficiencia, la incompetencia, la inefectividad, que nos pone a nosotros en una burla a nivel internacional. Nosotros somos el espejo, para fines del mundo, de procesos democráticos aquí. Incluso de marcha al viejo San Juan y de instituciones de gobernadores en paz, pacíficamente. Y somos el ejemplo de muchos países que vienen a Puerto Rico a ver el evento electoral nuestro para llevarse el ejemplo y el modelo para otros países. Hoy fuimos la burla y hoy la Comisión Estatal de Elecciones, los que la dirigen y los que patrocinaron el Código Electoral, echaron por un traste la democracia puertorriqueña. Porque votar mañana, votar el pasado mañana, votar el domingo que viene, el horario por ley electoral de la edad de hoy, de 8 a 4. Vamos con el licenciado Adrián González Costa. ¿Usted estuvo trabajando en la Comisión Estatal de Elecciones? Disculpa, ¿verdad? La tardanza en integrarme. No estaba frente a la computadora. Tranquilo. Pero, en primer lugar, esto es una situación sin precedentes. Es la primera vez que un evento electoral en Puerto Rico no se da porque no se dieron las primarias. Aquí hay muchas vertientes dentro de la situación, muchas causas, muchas protagonistas. Pero, como habíamos anticipado, Ada, y tú sabes todas las veces que hemos hablado del código electoral y cómo iba a tener un impacto en los procesos electorales que se avecinaban. Aguanta, aguanta. Tú sabes que en el último programa que tuvimos antes de que... Aguanta, espérate. Aguanta ahí. Yo, todavía me causa cierto estrés el que me digan que la reforma electoral tiene que ver con que las dichosas papeletas no hayan llegado y que las entregaran esta madrugada y que todos los camiones y los dos partidos estuvieran listos. Pero, como... Aunque los maletines estuvieran ready, decía el Partido Popular y el PNP, los presidentes, los maletines solamente faltan papeletas. Aquí hay muchas vertientes y muchos protagonistas. La reforma electoral tiene su impacto precisamente por la cantidad de gente que antes estaba envuelta en este tipo de decisiones. Yo dije en este mismo programa, en el último programa que se dio antes de que se aprobara, que si la iban a aprobar y ya estaba planchada, por lo menos que la vigencia empezara en enero. Porque las cosas que estaban corriendo no iban a poder salir sin el personal que ya de por sí estaba mermado. Toda esta logística de contratación de suplidores la manejaban los vicepresidentes, los subsecretarios y el personal que ya no está en la comisión y se le dieron todas esas facultades al presidente de forma exclusiva sin ningún tipo de fiscalización. Así que, y ahora entro en otra de las pertinentes del problema, en la ingenuidad de los comisionados electorales del PNP y del PPD, confiaron en la palabra del presidente porque estaba a su único arbitrio el manejar la contratación con los suplidores. Pero a mí nadie me diga que si ayer a las 8 de la mañana no habían llegado 2 millones de papeletas iban a llegar en algún momento y les iba a dar tiempo de tener la elección lista. ¿Todían dudas en la comisión estatal de elecciones? ¿Pudieron haber tomado una decisión en el fin de semana antes de esta debacle? ¿Pudieron los comisionados haber hecho algo? Claro que sí. Mira, nosotros no participamos en las primarias y ya nuestro comisionado les había advertido hace más de una semana que estaban tarde con la impresión de papeleta y el comisionado del PPD les dijo prácticamente tú no te metas que ustedes no participan en las primarias. En su ingenuidad pensaron que iba a ir un Hala Madrina al centro de operaciones y iba a embalar esas 2 millones de papeletas en 24 horas cosa que es imposible porque eso toma días eso toma días porque son seres humanos los que cuentan esas papeletas y las meten en esos maletines así que el papel de víctima le está quedando fatal al Partido Popular. Ciertamente el presidente siendo la cabeza del organismo electoral tiene que cargar con la responsabilidad porque la ley que él impulsó a que se aprobara le dio esa responsabilidad y le quedó grande y le quedó grande también por el poco tiempo que había por la pandemia por los terremotos por todo el tiempo que se había perdido y por las características atribuibles a su persona como la ineptitud y la responsabilidad lo que sea que hizo mal pero el Partido Popular no puede desligarse ahora como trató de hacer el presidente Aníbal José en la conferencia de prensa que acabamos de ver porque a mí no me cogen de bobo 24 horas antes si yo no tengo las papeletas al frente ya estoy tarde eso era para haberlo llevado al tribunal mediante un recurso de mandamus y que el tribunal lo obligara a comprar esas papeletas hace una semana no el día antes no la madrugada del evento no hoy por la mañana ya desde ayer hasta en las redes sociales se sabía que las primarias iban a ser un desastre así que por eso te digo que hay muchas vertientes y muchos protagonistas este es un proceso atípico en la comisión las primarias se rompe la comisión como la conocemos y se crea una pequeña comisión popular y una pequeña comisión PNP que reglamentan que contratan que aprueban presupuesto y no hay una fiscalización del pleno de la comisión nosotros tenemos está teniendo problemas con el audio Adrián todo acceso a lo que ahí te sepa que no me sale Adrián estás teniendo problemas con el audio verifica si es donde estás ubicado vamos con el licenciado Jorge Rodríguez lo que Adrián verifica el audio hola si te escucho te escucho vamos con tu posición de este del arranque lo primero que estamos hablando luego entonces trabajamos con el resto de la responsabilidad si a Daiza y al público que nos escuchan guapa la realidad es que esto que ha ocurrido hoy no tiene justificación podrán decir y podrán sacar un saco o dos sacos o tres sacos de excusas y nunca nunca con excusas van a convencer a nadie de que esto se tenga que aceptar esto es inaceptable lo que ha ocurrido hoy en la comisión estatal de elecciones que dicho sea de paso la reforma el nuevo código electoral no es el mal que trae esto porque la comisión estatal de elecciones se sigue rigiendo por el criterio de los tres de los comisionados electorales de los partidos que son los que en común concierto entre las partes llevan adelante las determinaciones internas de la comisión estatal de elecciones la posición de presidente de la comisión estatal de elecciones es una posición ejecutiva que se somete al criterio de la ley del código electoral y de las directrices que acuerden los comisionados electorales de los partidos no nos perdamos en el asunto la excusa del de la imprenta pues tiene que haber un contrato firmado en algún sitio donde establezca los criterios bajo los cuales el de la imprenta tenía que responder con el contrato que se llevó para la impresión y entrega de las papeletas y evidentemente a todas luces desde la estación de la NASA en el espacio se nota sin espejuelos ni telescopios de que el del contrato de las papeletas no cumplió hay que verificar ese contrato para ver qué violaciones cometió el de la imprenta además de eso creo que está más que justificado el pedido de la renuncia del presidente de la comisión estatal de elecciones que fue la segunda metida de pata de Ricardo Rosselló en la comisión estatal de elecciones porque no olvidemos que el primer comisionado que él nombró lamentablemente también renunció por problemas de ciertos conflictos que llegaron a los tribunales y este otro ha hecho este papelón bochornoso inaceptable que crea que crea indignación en el pueblo yo salí hace menos de una hora del colegio de votación en Aguadilla donde pude ejercer el derecho al voto puedo decir que en ese colegio donde yo voté en Aguadilla fluyó el proceso con cordialidad respeto de las partes se incumplió de salubridad de distancia social de desinfección de los equipos todo eso ese proceso en donde yo voté lo estaban cumpliendo si noté algo y yo creo que esto es un detalle que va a llamar mucho la atención se notaba la diferencia y yo no sé si es porque yo estoy en Aguadilla y Aguadilla es una ciudad de fuerte apoyo a la estabilidad pero las escuelas estaban llenas de personas buscando votar en la primaria del PNP no tanto así en la del Partido Popular aunque si iban a la del Partido Popular pero la proporción de electores yendo a las escuelas en el caso de Aguadilla que fue lo que yo pude ver personalmente se notaba la mayor participación en la primaria PNP que en la primaria popular yo creo que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones tiene muchas cosas que explicar y además explicar y resolver se acabaron el tiempo de las excusas se acabó vi una comunicación de la Junta de Control Fiscal curándose en salud diciendo ahora que esto es un problema de pero también quiero decirle a los miembros de la Junta que ellos han actuado de una manera canalla con muchas de las agencias de gobierno y de las iniciativas del gobierno para mejorar las eficiencias del gobierno porque hay gente en la Junta que se cree que correr un gobierno se corre con cáscara de batata para correr un gobierno con eficiencia hay que meter dinero y la Junta no puede estar obstruyendo la buena gestión de las agencias de gobierno incluyendo la Comisión Estatal de Elecciones negándole el acceso a los fondos o retrasándole después de suplica llanto para que le den los chavos que se merece la Comisión Estatal de Elecciones así que dicho esto vamos a ver a donde llega este resultado de esta votación en mi deseo personal yo si por mí fuera yo comenzaría esto desde cero porque la gente que no pudo votar hoy está insatisfecha la gente que votó y no sabe el resultado de su voto está insatisfecha la confianza del proceso está lacerada está lacerada en los dos partidos no se olvide nadie que esto está pasando en el Partido Popular y en el Partido Nuevo Progresista y el pueblo de Puerto Rico en general jamás se mereció esto de parte de ninguno de los dos partidos vamos decir ahora que esto es culpa de gente que no tiene la culpa yo creo que este es un momento para que los comisionados electorales asuman su responsabilidad el presidente de la comisión explique quienes fallaron a sus obligaciones y sacuda y se vaya que renuncie y se vaya porque le ha fallado no a los partidos políticos a los electores a la democracia y a la confianza y la alta estima de credibilidad que había tenido la comisión estatal de elecciones y este señor Jorge Ernesto Dávila presidente de la comisión estatal de elecciones yo le aconsejo que renuncie esta noche antes de las 12 de la noche señor presidente de la comisión estatal de elecciones firme la carta y lárguese lárguese ya vamos con José Luis Dalmau la democracia mucha gente entiende que está lacerada porque la comisión estatal de elecciones era de las pocas entidades que la gente creía ciegamente en lo que pasaba allí y fuera de lo de Valencia y fuera de lo de los pibazos cuando se tomaron las decisiones en los tribunales la gente se quedó quieta entonces fueron a marchar y a decir que X oye cosas a lo mejor pensaban pues mira ganó mal pero lo aceptaron pero en este momento la gente parece que no está dispuesta ahora bien vamos entonces con el análisis de José Luis Dalmau desde el punto de vista acabo de escuchar a su presidente José Aníbal Aníbal José Torres del Partido Popular Democrático molesto por las declaraciones de Jorge Ernesto Dávila y él dice que la única opción que tienen en este momento era paralizar el proceso obviamente hemos escuchado a una candidata se contraria el martes o el miércoles y obviamente el TNP y el Partido Popular admitieron mira vamos a dejarlo para el domingo 16 cuál es su posición de todo el análisis de lo que ha visto bueno primero tengo que decir que hay unos cuantos artículos de la ley electoral que permiten que se le presente una querella al presidente de la comisión estatal de elecciones para que sea atendida por tres jueces del apelativo por varias cosas públicamente se dio una participación del candidato del partido no presista Pedro Pérez Luisi admitiendo haber tenido comunicación directa con el presidente de la comisión estatal de elecciones la ley electoral prohíbe este tipo de intervenciones también hay otro artículo que habla sobre negligencia crasa y yo creo que después de lo que pasó hoy no hay que explicarlo mucho y otro artículo que habla de violar el código electoral y el código electoral fue violado hoy así que hay tres instancias en la ley electoral que permiten presentarle una querella al presidente de la comisión estatal de elecciones que en algún medio de comunicación escuché que dijo que renunciaba después que culminara el proceso primarista ahora bien también la propia ley electoral prohíbe el posponer el evento como se pospuso hoy es verdad que hubo un acuerdo en los dos presidentes uno de mi partido pero ¿cuántos electores se quedaron sin votar? ¿cuántos electores que fueron por la mañana que por lo menos alguien renunció me escriben aquí que renunció el secretario de la comisión electoral presidente todavía lo que sucede es que no aguanta más o sea esto es un caos realmente tú no puedes pretender que un elector aquí le violaron los derechos a miles de electores porque el colegio se abre de 8 a 4 si tú le hubieses dicho ayer al país mira tengo un problema la ley dice de 8 a 4 pero la realidad o sea algo pero todo el mundo que fue temprano a votar que tiene condiciones de salud estamos bajo una pandemia van con sus mascarillas con miedo pero van a votar a hacer su participación democrática y entonces tú le dices que no y se quedan ahí hasta las 10 11 de la mañana y no llegan y se van y regresan a las 12 del mediodía y no están y regresan a las 1 de la tarde yo recibí y en la escuela el Benítez de Cagua gente que fue a las 2 de la tarde y teníamos que decirle miren este evento aparentemente se va a cancelar porque no habían llegado a los maletines a Cagua a las 2 de la tarde ni a ningún pueblo del distrito de Humacao Carolina Ponce Guayama porque yo llamé y esa es la información que tengo entonces cuando uno ve que el derecho fundamental el derecho supremo en una democracia que es el derecho al voto está violentado desde hoy a las 8 de la mañana como uno puede decir que se puede corregir este evento posteriormente cuando si una persona que fue a votar hoy a las 8 de la mañana y no pudo votar porque el colegio abrió a las 1 de la tarde y ya no tenía quien cuidar a su familiar enfermo o es una persona mayor que no iba a estar haciendo fila todo el día no va a poder volver a votar perdió su derecho al voto pero no lo perdió porque él no pudo ir a votar lo perdió porque la comisión no cumplió con la ley del horario que es de 8 a 4 y por ahí podríamos seguir elaborando unos artículos de la ley que hoy pues da mucho que desear por eso no creo que aguante mucho tanto el presidente como el secretario que tú dices que acaba de anunciar su renuncia y como ahora uno le devuelve la confianza al país para un evento donde se supone que no se impriman los resultados de la máquina y están impresos en todas las redes sociales cuando los bandos de los dos partidos políticos que están en la primaria están anunciando resultados que supuestamente salieron de máquina que todavía no han cerrado los colegios en algunos municipios de Puerto Rico que la votación va a ser hasta las 8 de la noche en medio de un toque de queda en medio de funcionarios de colegios que están desde las 4 de la mañana en medio de innumerables personas que se fueron y no pudieron votar y en medio de para mí hay una violación crasa de la ley electoral era hoy 9 de agosto de 8 a 4 si no cumpliste la ley el proceso es nulo eso es mi opinión o sea que para ti porque yo escuché que ambos presidentes del tanto del partido no presista como el partido popular democrático dijeron que ya las personas que votaron los encamados los votos adelantados los confinados y los que estuvieron hoy votando no se les puede violentar entonces el derecho al voto de ellos que lo más que podían hacer era entonces otros dicen que se les permita votar el domingo que viene a todo el que no pudo ir hoy o sea otros dicen no es solamente a donde no se pegaron las papeletas un revolución yo escuché a gente de mi partido yo escuché a gente de mi partido diciendo que en la India se tarda un mes en votar y que en Estados Unidos se tardan en votar a veces en procesos dos semanas contra eso porque la ley en la India se lo permite y en Estados Unidos porque votan por tres días en la India el país más poblado del mundo necesita un mes para votar pero aquí en Puerto Rico que la ley dice de ocho a cuatro yo no puedo entender como gente de mi propio partido abogado diciendo no porque podemos votar mañana o la urna pasado mañana pero que es esto era de ocho a cuatro de la tarde eso dice la ley ah si mañana quieren inventar la ley prospectivamente o quieren pero eso es lo que dice la ley así que mañana yo no espero menos de una cantidad de electores o de personas con todo el derecho del mundo se les violó su derecho a votar candidatos que no pudieron votar ni saber sus resultados como candidatos se les violó el proceso que vayan a un tribunal a reclamar un recurso porque la propia ley provee de que el tribunal supremo es el único que puede posponer el evento solo el tribunal supremo eso lo dice la ley electoral bueno pues vamos a hablarle en español y vamos a hablarle claro al país no resultados o conveniencia por razones electorales de un candidato y de otro con el respeto de todos que incluso los del otro partido yo tengo buena comunicación con la señora gobernadora y con el señor Perluisi y con los candidatos de mi partido pero la ley electoral es la ley o la cumplimos o no la cumplimos para todos Adrián González cuando usted le acaba de mencionar lo del tribunal supremo y hoy estuve también escuchando todo tipo de comentarios donde se dice que con un solo candidato que radique algo y hay un artículo específico que dice que el tribunal supremo es el que tiene en última instancia con esto de la reforma electoral así las cosas entonces la decisión que tomó el presidente del partido popular y el presidente del partido no progresista de tener para que no fuera un caos mayor de que se contabilizaran los votos aunque no se notificaran y se guardaran en las bóvedas es correcta no es correcta tenían autoridad para esto ahora mismo tiene una reunión de su junta de gobierno mañana pero ya entonces su presidente tomó una decisión el licenciado Adrián González Costa ellos no tenían ningún tipo de autoridad en ley para llegar a ningún acuerdo por más que digan que fue unánime la decisión de cancelar la primaria que fue lo que hicieron porque para todos los efectos está cancelada porque como decía el senador las primarias se tienen que celebrar hoy y no solamente la ley decía que era en junio vino la pandemia y se aprobó una resolución conjunta que eso tiene un significado la resolución conjunta para colmo vence hoy a las 12 de la noche porque las resoluciones conjuntas tienen una vigencia y en esa resolución conjunta por la pandemia se reprogramó la fecha de la primaria para que en lugar del 7 de junio creo que era se pospusiera para hoy 9 de agosto que bastante trabajo que dio es coger esa fecha a la mayoría parlamentaria así que esa resolución conjunta pierde vigencia hoy a las 12 de la noche nuestra posición es que la gobernadora tiene porque ya se canceló o sea no tenía autoridad para hacerlo pero lo hicieron ya se la cerró el derecho pero no puede abrirse cuando dice cancelar lo que se dijo es que las votaciones cerraban hoy hasta las 8 y se van a contar esos votos para efectos para efectos legales nada de lo que pase de mañana en adelante producto de ese acuerdo está sustentado en ninguna ley ni ninguna resolución conjunta para que puedan retomar los trabajos de mañana en adelante la gobernadora tiene que convocar una asamblea extraordinaria y para hacer algún tipo yo la hubiese convocado para esta noche cuando pasó eso yo la hubiese convocado para esta noche y aprobar otra resolución conjunta con los lineamientos que van a regir la nueva fecha pero no puede haber una nueva fecha por acuerdos de dos partidos porque ahora digo yo se llenan la boca diciendo que esto es un país de ley y orden y la violan a la menor provocación han violado la ley electoral la resolución conjunta la constitución de Puerto Rico han violado todo desde antes no el acuerdo de posponerla llevan toda la semana jugando con los términos y con las distintas cosas ahora que la violaron en grande cancelando un evento electoral que ni siquiera una reclamación judicial paraliza la celebración de una elección porque eso lo dice esa coletilla la tienen todos los artículos del código electoral que permiten algún tipo de revisión judicial permite la revisión judicial pero nada impedirá que se celebre una elección que ya está en curso y hoy vinieron dos presidentes de partidos que ni siquiera son los comisionados para empezar son los presidentes de los partidos que son entes ajenos a la comisión es un precedente malísimo que vengan los presidentes de los partidos y secuestren la comisión estatal de elecciones y secuestren el ordenamiento jurídico en Puerto Rico así que ya el daño está hecho es un daño irreparable por eso es que tiene que ser también si se va a los tribunales recursos extraordinarios que hay que probar que el daño es irreparable este daño es irreparable porque no se votó porque tú estás hablando de volver a hacer una elección nueva completa y empezar de cero es que eso es lo que va a pasar porque dos terceras partes de los colegios no habían abierto con una tercera parte pueden divulgar los resultados de la gente que pudo votar hoy y eso no es mi tendencia pueden divulgarlos ahora mismo y no es mi tendencia ya los están divulgando por eso pero eso no significa nada quizás en San Juan que votó que se dieron las elecciones normales pudiera haber un resultado para el alcalde que había primaria para precintos pero por ejemplo la gobernación pueden divulgarlo y no significa nada porque fueron dos terceras partes del país que se quedó sin votar no significa nada así que por eso te digo que hay muchos protagonistas muchos cometieron errores fue bien precipitada la decisión de los presidentes de los partidos yo no sé cómo los comisionados permitieron eso porque es a los comisionados a quien le compete llegar a acuerdos ¿dónde está el documento que recoge el acuerdo de comisión? esos son documentos que existen y otra vez traigo la reforma electoral va a haber vacante del presidente va a haber vacante del secretario y desapareció la línea sucesoral que existía secuestraron la comisión estatal de elecciones con la reforma electoral y les acaba de reventar en la cara el embeleco ahora estamos sin presidente a dos semanas de las elecciones sin vicepresidente que puedan tomar decisiones en ausencia de un presidente sin secretario y sin subsecretarios que puedan tomar las decisiones en ausencia de un secretario Dios camina por senderos misteriosos y castiga sin fuete y sin vara lo tengo que decir me alegro que les esté pasando todo lo que les está pasando me alegro tengo que decirles que aquí nos dice el amigo un amigo por aquí dice el domingo hay probabilidad de que llegue una posible depresión tropical a la isla por ende se va a ir al servicio eléctrico y al servicio de agua etcétera 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 y la señal para transmitir los resultados y la señal para transmitir los resultados oye es un elemento importante de la cancelación de las primarias el PPL y el PNP están sin candidatos a la gobernación hasta nuevo aviso porque la formalización de sus candidaturas dependía de lo que pasara esta noche o sea que alguien pudiera alegar en el tribunal que perdieron su oportunidad de tener candidatos sus candidaturas ¿cómo? tendría que volver a formalizar sus candidaturas no porque ese periodo ya pasó era hasta el 30 de diciembre sujeto a que participaran de una primaria que sus mismos partidos decidieron cancelar mira mira lo que tomar decisiones precipitaba alguien pudiera alegar que ya perdieron la oportunidad de tener candidatos a la gobernación mire cuando regresemos de la pausa con el licenciado por el partido independentista puertorriqueño el senador José Luis Dalmau Santiago por el partido popular democrático y el licenciado Jorge Rodríguez que le toca su turno cuando regresemos de la pausa por el partido nuevo progresista regresamos en breve esto es una transmisión especial por las primarias 2020 esta es la poderosa cadena guapa radio la única cadena con seis emisoras AM y seis emisoras FM cubriendo toda la isla escúchenos en la banda FM por el 95.3 FM San Juan 101.5 FM Ponce 100.9 FM Mayagüez 93.3 FM Arecibo 105.1 FM Aguadilla 103.9 FM Guayama en todo Puerto Rico todo el tiempo en cadena necesitas una biopsia de senos o cirugía oncoplástica en el SBC clínicas de senos dirigido por la cirujana doctora Senaida Méndez y su grupo de cirujanos estamos listos para atenderles lo antes posible tomando las medidas para su seguridad por el COVID-19 y la de nuestro personal para citas llamar al 787-740-2120 787-740-2120 o escribir en Facebook bajo SBC clínicas de senos ayúdanos a ayudarte si tienes 62 años o más tenemos la alternativa para ti Las Piedras Elderly es un proyecto de alquiler para personas de 62 años o más estamos localizados en la calle número 1 barrio Montones 1 Las Piedras ahora con nuevo ingreso para cualifica apartamentos de una habitación sala comedor y cocina equipada contamos con apartamentos para impedidos tiene área de lavandería salón de actividades amplio estacionamiento con control de acceso seguridad pista para caminar gazebo y subsidio de renta bajo el programa de sección 8 llama ahora 787-733-8639 733-8639 En el referéndum de noviembre votando si reclamas contundentemente la estadidad y reafirmas tu deseo de tener una unión permanente con la nación americana si votas no solo te queda un camino la independencia porque la libre asociación y la independencia es lo mismo así lo expresó el penecido expresidente del partido popular Héctor Ferrer yo no quiero la libre asociación te explico por qué porque la libre asociación es una variante de la independencia me muento con calma la libre asociación es una variante de la independencia lo es lo es por qué porque lo es porque lo es porque así está reconocido internacionalmente pero hay un montón de gente dentro de su partido que entiende lo contrario bueno yo de lo que yo sé la libre asociación es una vertiente de la independencia hagamos en la estadidad un proyecto de pueblo todo Puerto Rico con la estadidad en el referéndum vota si mensaje editorial de la cadena Agua para Radio ¿Tienes úlceras que nos cicatrizan? llámanos te podemos ayudar en el centro de cuidado de úlceras y medicina hiperbárica del hospital Wilma N. Vázquez en Vega Baja contamos con el equipo de especialistas certificados que en conjunto con las terapias avanzadas logran alcanzar una pronta cicatrización y evitan las futuras amputaciones contamos con la tecnología médica más avanzada tales como terapia de oxigenación presión negativa injertos de piel y otros aceptamos la mayoría de los planes médicos incluyendo el plan de salud del gobierno Converse Medical llámanos para una orientación 787-807-7575 recuerde 787-807-7575 Quality Home Satellite y Usenet el servicio de internet satelital número uno ofrece planes para tu hogar o negocio no importa en qué barrio o sector de Puerto Rico llegando incluso donde otras compañías no llegan garantizado llama ahora al 866-5633 y suscríbete al internet 100% satelital que no depende de cable ni líneas telefónicas siempre estarás conectado aún después de la tormenta Quality Home Satellite 866-5633 tres tipsones aplican 866-5633 escuchas ropa la cadena de noticias de más sólida señal en todo Puerto Rico la poderosa avance informativo El presidente del partido nuevo progresista Tomás Rivera Chata aseguró que la decisión de suspender las primarias hasta la próxima semana no fue unilateral sino que era la única forma de poder garantizar que todos pudieran votar en las mismas condiciones sus expresiones tuvieron lugar después de que Duymundo coordinador electoral del precandidato a la gobernación Pedro Pierluisi planteara que no se consideró su oposición a la suspensión de la votación La pregunta es la decisión le tocaba tomarla a Duymundo para que no fuera unilateral tampoco le tocaba a Jorge Dávila dijo Rivera Chata en referencia al representante de la precandidatura de la gobernadora Wanda Vásquez Guapa Radio 735 El alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera Cruz opinó este domingo que el evento de primarias electorales debe continuar este martes 11 de agosto en lugar del próximo domingo donde como acordaron los presidentes del partido popular democrático y el partido nuevo progresista es decepcionante esto nunca había pasado por lo menos que yo tenga recuerdo esto se salió de proporción y mi sugerencia es que este proceso de agonía no se debe perpetuar por mucho más tiempo afirmó Rivera Cruz que se celebre el resto de las primarias en los pueblos donde no llegó el material no más tarde este martes la gobernadora puede bajar una orden ejecutiva para dar instrucciones al sector privado para que permita a la gente salir a votar y a funcionarios a trabajar guapa radio 736 la junta de supervisión fiscal se expresó profundamente concernada ante el proceso disfuncional que ha prevalecido en la contienda primarista de puerto rico este domingo y buscó librarse de cualquier responsabilidad al señalar que el organismo fiscal aprobó todas las solicitudes de fondos que hizo la comisión estatal de elecciones guapa radio para guapa radio en todo puerto rico todo el tiempo en cadena 736 y regresamos a esta cobertura especial de la cadena guapa radio a través de sus dos emisoras 6 am 6 fm los que están conectados por guapa radio pr.com por internet y están viendo a nuestros invitados a través de la aplicación vamos entonces con el licenciado jorge rodríguez representando al partido no progresista de todo lo que han hablado me preocupa muchísimo lo que acaba de decir adrián candidamente él con una sonrisa verdad y muy relax nos dice que se vence hoy también a las 12 de la medianoche las candidaturas de los 5 candidatos a la gobernación pero igualmente del resto de los candidatos que tampoco se han sumado a sus votos creo que hay uno aquí en este panel que también está esperando que se cuenten los votos así que vamos con jorge rodríguez bueno pero es algo también así que por no al día porque ya el licenciado me puso nerviosa ese término de estar en el código electoral que no lo tengo a la mano ahora mismo pero presumo que González Costa debe recordar bien el artículo al cual le está haciendo referencia que crea un ángulo inesperado en esta situación que estamos discutiendo y se va a ver que habrá que actuar de alguna manera remediativa en ese particular específico pero de igual manera hay otros aspectos de las consecuencias de lo ocurrido hoy que la gente debe de tener presente por ejemplo los pueblos donde se pudo votar y había primaria para alcalde se le está secuestrando la decisión al pueblo hasta el próximo domingo en ningún otro pueblo de Puerto Rico se va a votar para elegir el alcalde de ese pueblo donde ya se acabó la votación porque la gente de ese pueblo no puede saber quién caramba ganó allí lógica 101 eso no tiene nada que ver entonces yo estoy planteando por eso es que yo tengo un disgusto y le pido a la gente que me entienda o sea yo yo vengo de una línea profesional yo soy especialista en auditoría precisamente combatiendo la corrupción crimen de cuello blanco más que la abogacía porque mi profesión principal es la auditoría auditor y uno ve las cosas conforme a las reglas implementa las reglas y quiere que las cosas cuadren como debe de ser y en este sentido se ha creado una candidaturas que ya están resueltas esta misma noche cuando se cierren los colegios porque en ese lugar donde se votó y se pudo establecer el conteo con la máquina ya la votación de primaria se acabó me refiero a las candidaturas de alcalde en distritos representativos que a veces cubren dos o tres pueblos donde se pudo votar eso también pudo haber ocurrido donde no se puede igualmente los de distrito porque hay distritos que a lo mejor llegaron las papeletas y no tuvo ningún problema exacto 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 y eso lo que yo desconozco es si el que administra el sistema de cómputos de la comisión estatal de elecciones puede segregar el resultado de esas votaciones específicas que no que no van a ser impactadas la semana que viene porque no hay nadie que sea de otro lugar que pueda alterarles en forma alguna y brindarle a esos pueblos quienes fueron los alcaldes que ganaron donde hubo primaria y se votó eso el director de la oficina de manejo de cómputos de la comisión estatal de elecciones debería tener la manera de poder extraer específicamente ese resultado e informarlo esta noche lo que está ocurriendo es que se pretende es que se sepa la semana que viene por las razones que ya hemos discutido de la imprenta y todo este asunto yo espero que no solamente los comisionados electorales de los partidos que están representados en la comisión estatal de elecciones eleven el nivel de civismo requerido en este momento para facilitar los procesos y que triunfe la democracia y que triunfe la mayor oportunidad de que se se escrute cada voto como el elector pretendió de que se hiciera válido según su voluntad para los candidatos que ellos eligieron y eso debe ser la máxima la 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 condición primordial el compromiso fundamental que deberían asumir todos los comisionados electorales me preocupa muy seriamente unas expresiones hechas por la gobernadora de puerto rico donde cita que el que su opositor en la primaria el licenciado Pierluisi dijo él mismo que se había comunicado con el presidente de la comisión estatal de elecciones y que le había dado instrucciones esto es algo que es inaceptable es yo yo todavía no puedo entender cómo Pierluisi siendo abogado no tuvo ni la más mínima pizca de advertencia de su conciencia de que el día de la votación siendo el candidato no puede llamar al presidente de la comisión estatal de elecciones y mucho menos para dar instrucciones si el presidente de la comisión estatal de elecciones cumpliera año hoy yo no lo llamo ni para decirle happy birthday porque si yo soy candidato yo no puedo hacer eso y Pierluisi lo hizo y Pierluisi dijo ¿qué significa eso ahora? ¿qué significa eso? hay un serio conflicto de intereses y hay cosas que tiene que explicar Pierluisi sobre esa ¿qué te come eso? ¿sabes lo que quiero decir? eso Adrián González Costa que trabajaste allí en la comisión estatal de elecciones esto no es un simple desliz esto podría conllevar ¿qué? eso pudiera conllevar sanciones al presidente porque el presidente es juez para atender la llamada por el mero hecho de atender la llamada y dependiendo de la naturaleza de la conversación y si es cierto porque el presidente tampoco ha salido a desmentirlo esto es como el chat de Vicky salió unas 800 páginas y Vicky nunca negó nada de lo que ahí decía el presidente no ha salido a desmentir a Pierluisi porque si alguien está diciendo que me llamó esta mañana y me dio instrucciones y no es verdad el primero que sale corriendo a decir imagino me ha llamado nadie a mí no es la persona pueden chequear mi celular pero eso no ha pasado el presidente es juez el presidente es juez el presidente es juez nombrado Pierluisi es abogado y candidato eso debería tener algún tipo de impacto sobre sus cualificaciones como candidato porque caramba si todavía ni siquiera es el candidato oficial no puede ser gobernador no puede empezar con la trampa el derecho González Costa y el público que no escucha ningún candidato tiene que llamar al presidente de la comisión estatal de elecciones para nada nosotros no podemos ir a las juntas de inscripción permanente a menos que vayamos a realizar un trámite de nuestra tarjeta electoral si yo me paro frente a la comisión si yo me estaciono frente a la comisión para ir al choliseo o para ir a la torre municipal muy bien que la policía puede ir y sacar mi carro de allí porque yo no puedo estar a 100 metros de una junta de inscripción permanente por el menos hecho de ser candidato porque está tipificado en el código electoral como delito imagínense llamar al presidente de la comisión y darle una instrucción si no se puede ir a una junta de inscripción permanente de mera visita ahora digo yo porque yo conozco al oficial de inscripción de mi partido que cumple año hoy yo no puedo ir a ir y decirle felicidades porque la ley no me lo permite imagínense al nivel del presidente que es quien toma las decisiones cuando no hay consenso hoy explotó la olla de presión no quiero decir verdad de la corrupción porque está triado ya pero es que es así de la corrupción de la trampa de todo aquí se ha mezclado lo malo por lo peor hay un criterio de ética que le aplica a los auditores que es que nosotros tenemos que ser imparciales en hecho y en apariencia en hecho y en apariencia y los abogados también exacto y entonces el presidente de la comisión estatal de elecciones tiene que ser imparcial en hecho y en apariencia y mata mata ese criterio de imparcialidad en apariencia y en hecho también el que recibe llamada de Pedro Pieluisi que es candidato en la primaria y peor aún cuando Pieluisi alega que le dio instrucciones que no puede dar instrucciones y segundo que no lo tenía que llamar y tercero yo creo que los presidentes de los partidos que han sido hasta cierto punto criticados hoy me parece que Tomás Rivera y el presidente del partido popular José Aníbal José Aníbal José Torre hicieron un buen gesto de presentarse conjuntamente ante la prensa y ante el pueblo de Puerto Rico a dar su versión yo entiendo González Cota en el contexto de que hay unos criterios y hay unas decisiones que no las toman los presidentes de los partidos y eso yo lo entiendo y como abogado yo sé que él está claro sobre eso y correcto pero el pueblo de Puerto Rico en primera instancia espera que los presidentes de los partidos den una voz de opinión una expresión que creo que fue lo que hicieron conjuntamente y ahora le toca a los comisionados electorales sentarse y tomar las decisiones colegiadamente para que la Comisión Estatal de Elecciones se sacuda esta mancha negativa y recobre la credibilidad sobre los resultados dicho sea de paso hay gente mandando boletas boletas alegadamente de las máquinas de conteo de votos por las redes poniendo por las redes como si Pedro Piel Bici le estuviese dando una pela a la gobernadora cuando las instrucciones que ha habido es que esas máquinas no pueden imprimir ninguna boleta entonces a base de ese tipo de cosas lo que hace es que perjudica más el resultado y si el final de la primaria es que Pedro Piel Bici pierde la votación entonces después no vengan a llegar con alegaciones y lloriqueos de fraude porque crearon confusión en el proceso Piel Bici actuó incorrectamente en llamar al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones para darle instrucciones y esas boletas que están corriendo en las redes sociales la instrucción de la Comisión es que los resultados oficiales los da la Comisión Estatal de Elecciones desde sus portales con sus oficiales que están a cargo de esa notificación pública al pueblo de Puerto Rico oye pero otra forma ahora digo yo en los sitios que votaron tenían que dejar que se imprimiera el resultado porque si esa máquina se devuelve sin imprimir el resultado el significado neto de eso es que la votación sigue abierta yo ahora digo yo y lo digo sin temor a equivocarme y Adrián 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 permiso pero pero tú tú que estás allí porque yo simplemente en esto soy aficionado electoral pero no he estado dentro de la Comisión y tú sí la máquina una vez se termina el proceso que se cierra a la hora de votación la máquina no se puede quedar abierta porque entonces está sujeto a que le puedan poner más papel eso es lo que yo digo yo no conocía el detalle de que no podían imprimir el presivo no se puede imprimir no se puede imprimir pero la máquina a la hora que se cierra la votación tiene registrado cuántas papeletas con todo y a quiénes le corresponden esos votos a esa y la máquina hay que cerrarla la máquina hay que cerrarla sí, pero no se imprimir la boleta creo que yo estoy diciendo si no la cierra el recibo no sale si no se ha cerrado cuando se da a finalizar votación es que imprime el recibo sí si la máquina en las máquinas que no ha salido el recibo puede seguir metiendo la papeleta pero si la máquina no tiene el papel puesto no va a salir ningún recibo si yo cierro la máquina yo funciono cierro la máquina se quedan ahí los resultados la cierro para que no se quede abierta y no haya la posibilidad de cometer un fraude añadiendo más papeletas pero tengo que darle el botón tengo que darle al botón de imprimir o se puede quedar el dato adentro sin imprimirlo de todo modo yo creo que no recuerdo bien ese detalle de si se puede cerrar la votación sin imprimir porque hubo una orden hubo una orden de los comisiones electorales de que no se imprimiera sin embargo el amigo Edwin Mundo representando al grupo de Piel Luis pidió que se inscribiera que se ponchara el botón el botón verde para que se imprimiese y se tuviese la garantía de lo que allí pasó es que mi mejor recuerdo por lo menos en el 2016 es que hasta que ese papel no salía la votación no estaba cerrada una vez sale ese papel no la máquina no coge papeleta se tranca y no puede recibir papeleta mientras no ha salido el resumen impreso la máquina puede recibir papeleta o puede plantearse allá desde la comisión porque eso está conectado con la red estamos de acuerdo los tres que si alguien entra en una papeleta después de la hora de cierre de votación la máquina lo va a detectar y este voto específico es nulo eso pasa en la elección cuando todas las máquinas deben cerrar después de las tres pero hoy y todavía viste votando conforme la orden tras ocho horas vamos a decir que dice lo que entiendo es que la máquina está programada para ocho horas la ley amplió el término electoral en vez de ocho a tres a ocho a cuatro por eso es que se señala que se abre a una hora y tiene ocho horas las ocho horas va a cerrar eso es lo que se dijo públicamente así que si empezabas a las dos de la tarde a votar pues ocho horas son las diez de la noche ya está el toque de queda los problemas que eso trae tengo entendido que todavía en el área oeste estaba la votación en algunos municipios por eso te digo que la decisión y el consenso y la reunión con el presidente debió ser entre los comisionados y no los presidentes de los partidos que no conocen estos detalles tan a fondo porque mira mira los errores que se pudieron haber cometido cuando en la vida se había visto también que el presidente de la comisión se reuniera con los presidentes de los partidos en lugar que se reunice con los comisionados habla muy mal de los comisionados del PNP y del PPD que no hayan tenido la capacidad de tener ellos esa reunión con el presidente y firmar ese acuerdo porque allí los acuerdos se suscriben y tienen hasta enumeración ¿dónde está el acuerdo de hoy? eso se llama certificaciones de acuerdo CEE 2020 anticipo anticipo algunos casitos en los tribunales el día de mañana claro que sí aquí hay muchas cosas que van a terminar decidiendo los tribunales como por ejemplo mañana mismo si yo fuera un candidato primarista de un pueblo que votó todo el mundo mañana mismo y luego el tribunal obligará a la comisión que divulgue los resultados porque es que no puede ser que tengan secuestrado a la voluntad del pueblo no puede ser en el caso de San Juan por ejemplo que votó todo el mundo aquí no hubo problema aquí abrieron a las 8 y cerraron a las 4 lo que sucede lo que sucede es que un tema electoral que permite que haya cierta garantía de uniformidad de un solo evento lo lógico es que de 8 a 4 se celebraba el evento y todos los resultados prácticamente a la misma vez fueran siendo divulgados por la comisión estatal de elecciones como siempre sucede al darse este disloque esta situación que no es normal natural todo el país lo sabe cuál es la decisión correcta esperar tener todos los resultados y divulgarlos como si hubiese hecho en el día de hoy o adelantar los colegios los municipios y los distritos representativos que ya tengan sus resultados oficiales a pesar de que todo esto ha sido totalmente irregular pero es que en el pasado han habido no 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 Adrián Adrián no sé la respuesta no sé la respuesta no no por eso pero a modo de ejemplo en el 2012 hubo unas complicaciones bien tarde bueno ya eran las siete y media de la mañana los comisionados llegaron a un acuerdo por unanimidad de que se iba a paralizar el escrutinio porque ya los funcionarios llevaban más de veinticuatro horas despiertos y trabajando allí en la comisión y se reanudó siete días después estuvimos lo que pasa es que ya habían tendencias claras y habían ganadores proclamados pero se interrumpió la transmisión de los resultados por siete días de hecho ahí fue que entonces se pidió el recuento de las papeletas legislativas con lo que había escrutado y simplemente se fue directamente al recuento porque ya había noventa y siete por ciento o noventa y ocho por ciento escrutado y publicado y y y había una ventaja muy pequeña entre me acuerdo que eran Melinda Romero y Margarita Nolasco y se fue al recuento directamente con esos resultados pero estuvo interrumpido la transmisión de los resultados siete días en las elecciones generales del 2012 entre los resultados de la noche del evento entiende entiende que se no sé que se deben interrumpir los resultados hasta que se termine el proceso si es que si es que va a culminar no se podrían haber empezado a divulgar y si había que interrumpirlo interrumpirlo y quizás continuar cuando se reanude esto que yo creo que debe reanudarse lo más pronto posible una semana más de campaña es hasta volvemos y sigue yendo en contra de la ley este lo que nos queda son dos minutos por eso yo para resumir todo lo que está pasando aquí ustedes entienden entonces que como dice Adrián debe empezar a contarse los votos de los alcaldes de las diferentes posiciones y que sea el tribunal el que paralice deben esperar la reunión en el mañana no es la elección no es la primaria es la voluntad de la gente es la voluntad de las personas los que los PNP querían a alguien como alcalde en San Juan es justo es su derecho claro saber quién va a ser el candidato del PNP porque se puede saber y en San Juan Adrián se pudieron votar en todos los precintos y todas las unidades bueno según salió en la prensa diciendo tanto el presidente del PPD como en el PNP en San Juan no hubo problema en ninguno de los precintos los colegios abrieron a las 8 y se cerraron a las 4 pues por qué detener eso te digo lo que pase ahora es un precedente para la elección y si en la elección general no puede pasar esto porque es la voluntad del mundo aquí son procesos internos de los partidos pero igual pero sigue siendo el respeto sean procesos internos sigue siendo la voluntad del electorado en la voluntad de los PNP y la voluntad de los populares pero decisiones que afecten esto son decisiones que después van a afectar la voluntad del electorado pero ahí donde vamos hay algunos que están pidiendo que se vote de nuevo y entonces hay algunos que van a decir no por qué si yo yo ya ejercí mi voto y me lo tienen que contabilizar y entonces hay quienes como ustedes dicen entienden que es nulo y que empezar de nuevo o sea esto es bien delicado los tribunales van a tener que tirar una raya y seleccionar el caso la decisión no es fácil y la decisión que tomaron hoy los presidentes y el presidente de la comisión tampoco es sencilla por lo que estaba sucediendo lo que yo planteo es que hay una ley electoral o la cumplimos todos o no se cumple o sea vamos a cumplir la ley electoral primero antes de uno anticiparse a unos remedios que yo creo que van a estar imponibles en los tribunales no en la presidencia de la comisión estatal de la elección Jorge Rodríguez para finalizar bueno mientras tanto yo reitero mi llamado a los comisionados electorales de los partidos activos a que eleven el nivel y se unen en el esfuerzo de buscar una solución a este problema tan bochornoso en la democracia de Puerto Rico y al presidente de la comisión estatal de elecciones le hago un llamado a que firme la carta de renuncia esta misma noche esta misma noche firme y dar que se da la comisión estatal de elecciones usted le ha fallado al pueblo de Puerto Rico a la democracia y no merece estar allí firme la carta y renuncie hoy y deje que los comisionados electorales completen el proceso para que el pueblo tenga más credibilidad en los resultados que con lo que ha sido el papel del presidente no, no, no déjalo una semana más porque si no no hay a quien demandar mira es un problema de la ley nueva también eso es un buen Adrián eso es un buen punto eso es un buen punto es un buen punto pero déjalo ahí una semana más porque a alguien hay que emplazar si está vacante le tengo otra noticia también es que el nombramiento tendría que ser la gobernadora y como ella está aspirando van a decir que a cualquiera que nombre es un chanchullero porque es para facilitarle a ella y para tener la información de adentro y para robarte las elecciones o sea gracias a la reforma electoral gracias a la reforma electoral porque antes no era así de hecho si surgía una vacante a seis meses de un evento electoral la vacante no se podía llenar hasta que pasara el evento electoral y entraban los vicepresidentes así era hasta hace un mes para que tú veas lo bien hecha que estaba la ley anterior vamos a ver que pasa gracias licenciado Adrián González gracias a ti del partido independentista puertorriqueño gracias al senador jose luis dalmau santiago por el partido y agradecida al licenciado jorge rodríguez por el partido nuevo progresista y como a él siempre le gusta que le digan republicano eso es tiene que estar ahí marcado un saludo a ustedes desde aguadilla la ciudad de los tiburros buenas noches buenas noches bueno muchas gracias y nosotros nos despedimos aquí continuamos con la programación regular de cadena guapa radio vamos ahora con las llamadas públicas me parece verdad así que y con más información para ustedes pendientes a la cadena guapa radio que la pasen bien pero catalana guapa radio todo o entre 50 a sufficiently candidato el